¿Qué decimos mi marido? Eso sí, eso sí. ¿Qué decimos mi marido? Eso sí, eso sí. La canción de la paloma, eso no es de mí. Y el sol de la champelona, eso no es de mí. Y la cuña panameña, eso no es de mí. Pero la danza moriqueña, eso sí, eso sí. Pero la danza moriqueña, eso sí, eso sí. Los que comen con ají, eso no son de aquí. Los que dicen, ay, de ley, eso no son de aquí. Los que dicen, che, muchaché, eso no son de aquí. Los que dicen, ay, marido, eso no son de aquí. Los que decimos, ay, bendito, eso sí, eso sí. Los que decimos, ay, bendito, eso sí, eso sí. Los que decimos, ay, bendito, eso sí, eso sí. Gracias.